¡Suscríbete al canal! Yo estaba jugando por ahí con los chicos y... ...y nos pudieron buscarme y me trajo acá. Sí, pero aclará, los chicos... No, los chicos no mienten, los chicos no mienten. No, no, pará Ricardo, no lo podés acusar así a él. Es incapaz de hacer algo así. Por Dios, contá querido, decí la verdad, ¿qué hiciste? No te va a decir nada tu papá, habla. ¡Perdizoso, Golisky! Yo le digo lo que se me antoja, mira, no te va a decir nada tu papá. Hablo como se me canta, ¿entendiste? No, vale, pará, 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 pará. Tomate algo, serenate. Sí, 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 serenate, serenate. Decí la verdad, cómo fueron las cosas. ¿Qué? ¿Qué? Decí la contá la verdad, déjalo hablar. ¿Qué le estuviste enseñando lo que tiene que decir? Pero, suave, déjelo hablar al pibe. ¡No, voy a dejar un carajo! ¡Al pibe me lo llevo! ¡No lo voy a exponer a esta horda de delincuentes! No, no, no es por vos, no es por vos, Mónica. ¡Qué raro vos en el medio, eh! Parece que no te basta con lo que ya hiciste. Pero, pará un cachito, vos, pero... Gracias por lo que dijiste, gracias. No, era lo menos que podía ser. Bueno, pero gracias, igual, muchas gracias. Julián, yo quería saber si podíamos hablar, un momentito, los dos a solas. ¿Encontraste los documentos, tío? Sí, por suerte los encontré, sí, por suerte... Bueno, andá a buscar otra cosa, ve, o perdela y después buscá, tratá de encontrarla. No, perdón, 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 está bien, está bien, está bien. ¿Puede ser? Sí, podemos hablar. ¿Sabes qué había pensado? Perdón. René, ¿no la podemos traer otra vez? ¿Eh? Para reavivar el kiosco. Sí, tráela, tráela, presentásela a Suárez, a ver si arma pareja, andá. Está bueno eso, ¿eh? Sí. Yo no sé si me voy a casar o no me voy a casar, además, no, no, no... ¿Para qué querés saber eso? Para saber. No, es que para saber, ¿a qué viene ese planteo, Jimena? A nada. No, no te creo, no te creo, no te creo. Además, ¿qué importancia tiene si yo me caso con Poli o no? O vos no te casaste con Ramiro. Sí, pero yo me casé con Ramiro para... ¿Para qué? ¿Para olvidarte de mí? ¿Fue eso? Eh, ándate, Diego. No, no, contestame, contestame, contestame. No, 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 andate, no te voy a contestar, andate, ya está. Sí. Ay, Nancy. Sí. ¿Te pongo una cosita? Lo que quieras, Robert. El taquito, ¿me podés sacar del dedito que me... ¡Ay! ¡Ay, disculpe! No, no me di cuenta, no lo quise, lastimar, ¿le duele? La verdad es que me asusta bastante. No, yo le digo si le duele el dedito del pie, Robert. No, no, para un poquito, nena, para un poquito, a ver si no se entendió. Un poquito, una situación extremadamente peligrosa. Momentito, momentito, yo soy una persona casada, soy la cabeza de una familia, momentito. Yo ya lo sé, eso, y me lo repito todo el tiempo, pero no lo puedo evitar, porque cada vez que usted se me aparece, a mí se me sale el corazón, se me salta, miráte, mire, mire. ¿Lo siente? Qué novia, se tiene el bombo del tubular, ese. Bueno, ve, yo hice todo para evitar esto que me pasa, todo hice, pero no puedo, Robert, porque todo, todo me recuerda a usted. Yo escucho Julio Iglesias y me acuerdo de usted. Miro la carroza y me acuerdo de usted, los cajones, las velas, todo, Robert, porque todo está impregnado de su sensualidad. Bueno, 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 ya sí te va a pasar, nena. Mira, yo pensaba lo mismo, pero no se me pasa, Robert. Para un poquito, para un poquito, escuchame una cosa. ¿Qué? A ver si nos entendemos, por favor, ¿aún no te gustaba Luciano? ¿No te gustaba Luciano? ¿Qué? ¿Lo estás usando el pibe ahora? No, Luciano es un chiquito hermoso. A ver, Dalo, es hermoso, mirá qué hermoso, eh. Bueno, sí, pero es otra cosa, él no es un hombre como usted. Yo a él puedo enseñarle cosas, pero de usted puedo aprenderlo... Mira. ...todo, Robert, todo. Hágame suya, hágame suya. No te vas a arrepentir. No me voy a arrepentir, porque estoy muy segura de lo que siento, Robert. Ay, mamá, mamá, busque la chancleta, porque su nene se va a mandar una bacana. ¡Mamá! ¡Mamá! Vos decís eso porque estás triste, porque estás mal. Sí, claro que estoy triste. Pero yo te voy a proteger, yo te voy a ayudar. Manuel, cada vez que me apoyo en un hombro, me doy contra la pared, ¿entendés? Bueno, pero conmigo eso no te va a pasar, yo me conocés, yo no soy un extraño. Justamente por eso, porque tengo conocimiento de causa, Manuel. Mirá, nosotros empezamos muy bien y terminamos muy mal. Yo no me banco, no me banco otro porrazo más, ¿entendés? No me lo banco. Me dieron para que tenga ya. Pero yo tomé una decisión, esta vez distinto, de verdad. No me consta. Dejámelo que te lo demuestre. No, Manuel, no, 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 no puedo yo. No me banco una experiencia fallida más, ¿entendés? No me querés más, ¿es eso? Pensá lo que quieras, no te voy a contestar. No me querés más. No me vas a escuchar, Jessy, me vas a escuchar, quieras o no me vas a escuchar. Te corres o lo llamo a mi papá. Llamá a quien quieras, no me importa, pero no me muevo de acá hasta que no me escuches. Está bien, dale, dale, estoy apurada, dale. Yo no quise complicar las cosas, Jessy, al contrario. Me preocupé mucho por tu hermano, por eso le ofrecí a Julián ayudarlo. Ay, qué dulce, dulce, qué gracia, mil gracias. No, gracias, no, gracias, no. Yo lo quiero mucho, Jonathan. Y no me olvidé que gracias a él te conocías vos. Es verdad. Pero eso ya pasó, Luciano, eso... Ahora las cosas son muy diferentes. Bueno, para mí no, Jessy. Las circunstancias sí pueden haber cambiado, pero mis sentimientos siguen siendo los mismos. Y eso es algo que vos te negás a entender. ¿De qué me querías hablar? ¿Tenés de esos marcadores que yo uso para corregir? ¿Hay? Sí, sí, sí. Mirá, si era sobre el asunto de Jonathan, decilo, ¿qué? No. Bueno, te agradezco mucho igual la participación porque aclaraste todo delante de Suárez. Quiere decir que me tenés confianza todavía, ¿no? Por supuesto que te tengo confianza. Siempre supe que tengo de hombrera. Ah, perdón. El pedido de Fontanela, ¿dónde está? Abajo de la piletita. La que está en Montegrande, ¿eh? Andá, andá. No, no podemos hablar tranquilos acá. Y no, por eso lo mandé a Montegrande. Bueno, pero yo quiero que lo vemos tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Hace mucho que no hablamos tranquilos. Pero si nos lo proponemos, podemos. Está bien. ¿Querés venir a cenar a casa? ¿Cuándo? Esta noche. Bueno. Está bien. Te espero entonces. Bueno, a ver, contame. ¿Por qué te escapaste, eh? Quiero ir a la cama. ¿No querés hablar conmigo? Vos sos un chico grande. ¿Cómo haces lo que haces? Mirá si termina en algo malo, hijo. Cata, por favor, Cata, por favor. Por favor, nada. Él sabe lo que él hizo. Puede haber terminado en una desgracia. ¿Qué le respondo yo a tu madre? No responda nada. Para eso soy el padre y me hago cargo. No responda nada. Cuando usted se hace cargo en esta casa, pasan las cosas que pasan. No puedo más que se peleen. Bueno, no nos vamos a pelear si vos te comportás bien, querido. Todo tiene un límite. Vos hacés lo que se te espanta. ¿Qué querés, querido? No se puede. Todo tiene un límite. Exactamente. Todo tiene un límite. Usted llegó al suyo. Se terminó. Me hinchó las pelotas. ¿Entendió? Le recuerdo el código de convivencia donde las malas palabras están de base. Me cago en las malas palabras y el código de convivencia. ¡Vá, vá, vá! ¡Fuera, vá! ¡Vá, vá! ¡Tómense! ¡Tómense la cara! ¡Tómense! ¡Tómense! ¡Tómate la! ¡Tómate la! ¡Tómate la! ¡Tómate la de acá! ¡Tómate la! ¡Tómate la chica! ¡Tá que te remir parió, carajo! ¡Tómate la chica! ¡Qué gordo, no! La mesa, las velas, todo es muy bien. Me alegro mucho. ¿Cenamos? Sí, cenemos. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así. No me digas que pasó algo malo con el chico, por Dios. No, no. Gracias a Dios volvió a estar en casa. Pero, por favor, ¿y entonces por qué llorás? ¿Qué pasó? Ricardo me echó, después de todo lo que yo hice por ellos, tuvo el tupe de echarme. Ah, Catalina, no les des pelota, por Dios. ¿Qué pelota? Ni pelota si me saco empujones. Ah, sí, ya voy a hablar con él. Sentad, sentad. Olvidá, olvidá, te besas, un pelafutano. Tranquila. Te vas a tomar un tecito tranquilita y te vas a relajar, ¿sí? Házame caso. ¿No estás enojado conmigo? No sé. Perdóname, porque yo te traté bien porque estaba muy nerviosa. Bueno, mi amor, ya pasó. Tranquila, ahora te hago el techo, ¿eh? Ven, ven, ven. Tranquila, por favor, esos ojitos. Bueno, yo no sé qué me pasa, pero cuando estoy con vos me siento bien, se me va todo. Ángel, si nosotros nos llevamos tan bien, ¿por qué te borraste? Ángel, ¿me oís? Están golpeando la puerta de tus sueños. ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? El sueño de mi vida. Es difícil expresar así, de una, ¿no? Decime, contame. Este... Un programa de televisión. No. Muy pronto me vas a ver en la pantalla chica. Qué loco lindo. Están golpeando la puerta de tus sueños. ¿Y en la cabeza qué te vas a poner? Un buen fungí. Exquisito, ¿eh? La verdad, buenísimo. No, nunca me lo habías hecho esto. No. Es una receta nueva que me pasaron. Francesa. Lleva mucho tiempo, pero... No, vale la pena. Un manjar, un manjar. El vino también. Todo muy bien, muy bien. Sí. Me alegro mucho. Todavía falta lo mejor. ¿Lo mejor? El postre. El francés. Voy a buscar. Voy a buscarlo. Parece que ya vino la moda franchuta, ¿eh? ¿Puedo pedir un favor? ¿Cómo bailar esto? Vamos a recordar a nuestras épocas de novio, ¿sí? ¿Qué es lo que me querías preguntar? Después del postre. Bueno, fue el postre. Qué raro todo esto, ¿no? Es raro, sí, es raro. Johnny. Vení. ¿Qué sueño? Vení, vení un ratito, vení, vení. A ver, sientate. Virulín, ¿qué pasa? ¿No querés hablar conmigo? No. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? ¿No querés nada a mí? No, no es por eso. Es porque era un cosa tan bueno. Eso perfecto. Vení conmigo.